Políticos y hasta posibles contendientes reaccionaron al anuncio de Vicky Dávila como precandidata presidencial. El país necesita firmeza y determinación. La derecha colombiana le dio la bienvenida a la actual directora de semana, mientras que la izquierda ha guardado silencio. Tras el anuncio de la renuncia de la periodista Victoria a Eugenia Dávila, conocida como Vicky Dávila, a la dirección de Revista Semana, para listarse como candidata presidencial de las elecciones 2026, múltiples voces de opinión pública nacional se pronunciaron en redes sociales. De las primeras voces que se juntaron para darle una grata bienvenida a su candidatura fueron por parte de las senadoras Paloma Valencia y María Fernanda Cabal, quienes afirmaron que la suma de esta contienda electoral beneficia a Colombia. Bienvenida, arroba Vicky Dávila H. El país necesita firmeza y determinación. Éxitos. Apilmo Cabal, mientras que Valencia dijo, Bienvenida a la contienda política, arroba Vicky Dávila H. Su voz y sus denuncias serán siempre un gran aporte a la democracia. En X. A las 8.14 de la mañana la ex senadora, ex candidata presidencial y dirigente del Centro Democrático, Alicia Fraico, también felicitó a la periodista. En estos últimos años, arroba Vicky Dávila H. Se ha ganado el corazón de todos nosotros. Vicky Ávila, eres una mujer valiente y mereces todo en esta vida. Enrique Gómez, director de Salvación Nacional, también se unió a las palabras de apoyo hacia Dávila. Enhorabuena, arroba Vicky Dávila H. Qué importante para el país que en estas oscuras horas se tengan excelentes candidaturas y perfiles para liderar la recuperación de Rumbo a Colombia. Es indispensable el acuerdo sobre lo fundamental para asegurar la unión alrededor de quien asuma la presidencia en 2026. Críticos políticos y de la propia Dávila también se unieron a los mensajes relacionados con su candidatura. Con Vicky en la presidencia, los decretos se anunciarán con exclamaciones de urgente u ultimador. El senador Nami, cuya soptija de oro, le dobla anulado. Será acusado de hacer parte de la comunidad de la NID. Y las alocuciones serán de regreso en la cosa política. Compatriotas, la cosa política sigue moviéndose. Compartió el periodista, escritor y youtuber Daniel San Pedro Espina, burlándose en las titulaciones de Semana y del paso de Dávila por RCN Noticias. Acompañado de una segunda publicación, San Pedro Espina continuó con los comentarios jocosos, esta vez asumiendo a Dávila cuba presidencia. En la ceremonia de posesión, Vicky Ávila dará gracias a la virgencita y entonará una ranchera. Y circumbia iniciará la era del viquismo. María Andrea Nieto regresará al Sena. Ricardo Nao será ministro de deportes. Salud Hernández de salud. El clan NECO abandonará la alianza que, según revista Cambio, hizo con el Pacto Histórico para apoyar al gobierno. Y la oposición será encabezada por Hassan Nassar. La senadora del Pacto Histórico, Isabel Cristina Azuleta, retomó el caso Pegasus y le lanzó Puyas. Ahora que arroba Vicky Ávila H. sale del clóset político como candidata y no periodista, debería empezar explicando si sabía de Pegasus y si fue usado contra la campaña del Pacto Histórico en 2022. Sus tres años de oposición han dañado tanto al país como al periodismo. De forma sarcástica, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, respondió al anuncio de la candidatura de Vicky Ávila con la frase, no te lo puedo creer, reposteado una publicación que López había compartido en febrero de este año, el cual dice, Vicky Ávila en NECO, la candidata, arranca con la regional, jefe nacional, chequera ilimitada y revista semanal. Usuarios de redes sociales también opinaron sobre esta noticia. Incluso hubo varios que recordaron que el 7 de octubre de 2024 la comunicadora social había afirmado no tener ninguna aspiración política. Vicky Ávila y su candidatura presidencial para 2026 y el futuro de semana. Vicky Ávila, reconocida periodista colombiana, ha decidido postularse como candidata a la presidencia de Colombia para las elecciones de 2026. Esta decisión implica que dejará su cargo como directora en la revista Semana en los próximos meses. La noticia fue confirmada por el periodista Ricardo Espina, quien había insinuado previamente el interés de Ávila en la política. Generan las expectativas tanto en los medios de comunicación como en el público. Dávila, conocida por su estilo directo y su influencia en la agenda pública, comenzará a estructurar formalmente su campaña una vez que deje su puesto en Semana. Según W Radio, su sucesor será Jessy Blancheros, actual subdirector de la revista, quien cuenta con una alta trayectoria en el periodismo, habiendo trabajado en Canal Capital, la alcaldía de Bogotá y el periódico El Tiempo.